El ejército argentino, Santa Cruz, el personal de la 11ª Brigada Mecanizada realizó ejercicios con todos los sistemas de armas, en los que participaron más de 1.100 efectivos y 170 vehículos de todo tipo. Entre los vehículos participantes se encuentran los blindados M113, BCA Palmaria 155 mm, BCSK 105 Curacier y Amfibios ALC5. Cambiando de información, en Tandanor en el día de ayer se realizó el acto de botadura de la nueva lancha Swatch Hidrográfica Arapetrel, diseñada y construida íntegramente en la empresa. La embarcación Arapetrel es el resultado de un trabajo conjunto entre el astillero y la empresa tecnológica argentina Redimec, la cual fue adjudicataria al desarrollo de la ingeniería y la previsión e instalación del puente de comando integrado, además del equipamiento comunicacional e hidrográfico de alta tecnología. Para ello, Redimec llevó adelante el diseño y fabricación de un conjunto de consolas marinas metálicas para dar lugar a la mayor cantidad de equipamiento y sistemas posibles dentro del espacio disponible en el puente de comando. La lancha formará parte de la flota auxiliar de la Armada Argentina y será operada por el Servicio de Hidrografía Naval, constituyéndose en una herramienta importante para el desarrollo tecnológico y de investigación, y para hacer trabajos de hidrografía y oceanografía. Entre sus múltiples usos, está destinada al relevamiento de la información indispensable para la navegación de la cuenca del río de la Plata y en zonas costeras del litoral marítimo argentino. Cambiando nuevamente de información, el aviso a la Puerto Argentino puso proa hacia la 24ª Patrulla Antártica Naval Combinada. Puerto Belgrano, con la premisa de participar de una nueva Patrulla Antártica Naval Combinada junto a la Armada de Chile, el aviso a la Puerto Argentino, zarpo el martes desde la dárcena de la base naval Puerto Belgrano con proa al sur rumbo a Ushuaia. El buque, al mando del capitán de corbeta Patricio Alisi, tras cumplimentar la primera etapa como buque de apoyo antártico, pondrá proa hacia el continente blanco para realizar la segunda etapa del 19 de diciembre al 22 de enero como buque de servicio antártico. Luego, el puerto argentino retornará a Ushuaia como buque de apoyo antártico para llevar a cabo la tercera etapa en aguas del continente blanco desde el 23 de enero hasta el 26 de febrero de 2022. Las cuatro etapas de la Patrulla Antártica Naval Combinada finalizarán el 31 de marzo de 2023. ¡Gracias!